Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kuki y en esta ocasión os voy a mostrar como decoro mi agenda de Happy Planner con stickers creados por mi Hasta ahora utilizaba stickers de otras personas, diseñados por otras personas, pero me apetecía empezar a hacer mis propios stickers Y para ello he utilizado el programa de la máquina que tengo del plotter de cortes Silhouette Portrait He escogido los colores fucsia y verde porque el mes de diciembre lo voy a decorar con motivos navideños y de adviento Y como veréis hay un pequeño dibujo que también lo creé yo hace unos años en mi página de pixel siladioadp.com He escogido mi máquina Portrait para recortarlo, aunque si no la tenéis no hay problema porque son rectangulares y círculos y es muy fácil cortarlo también con tijeras Lo que ocurre es que cuando te dedicas a las manualidades con papel llega un momento que cortas tantas cosas que al final buscas tu propia comodidad Bueno, los stickers los he diseñado en una página A4, ajusto las guías a ese tamaño y cuando veo que tengo todo que hay en el software de mi Silhouette pues empiezo a cortar Ya os digo, si no la tenéis no hay problema porque es muy sencillo cortarlo a mano De hecho, como todavía no domino bien el tamaño de mi agenda hacerla en el programa de Silhouette En esta ocasión me ha tocado recortar, espero en algún momento hacerlo más ajustado No obstante, si tenéis el programa, el archivo está para descargar en mi blog y podéis redimensionarlo, seleccionáis y redimensionáis a vuestra agenda Y si no, pues hacéis como yo, lo recortáis con unas tijeras o con una cizalla Es un momento, la verdad es que no cuesta nada cortarlo He utilizado un mat de pegamento sencillo porque cuando uso papel de impresión me resulta mucho más cómodo a la hora de despegarlo Así no se queda nada pegado en el tapete de corte Si uso el otro mat que es de un pegamento más fuerte, a veces el folio se me desprende un poco y queda bastante más feo Aquí por ejemplo se me levantaba un poco el papel y con el dedo lo tuve que pegar porque es que es tan sencillo el adhesivo que a veces ocurre Muchas veces pongo un poquito de washi tape en las esquinas y así evito que esto pase Pero pensaba que estaba bien adherido y no lo puse Una vez que ya lo tengo la máquina me lo devuelve Y fácilmente lo desprendo y empiezo a prepararlo para luego ponerlo en la agenda Es muy recomendable cuando hagamos stickers utilizar papel adhesivo Lo que pasa es que yo todavía no lo he comprado y entonces para esta ocasión he utilizado un simple folio Y luego con pegamento original tacky glue es con el que lo he pegado También he utilizado washi tapes, veréis en la agenda unas barras verdes Que es un washi tape más estrecho, es muy cómodo porque para este fin es el tamaño ideal Lo compré en Tiger, la verdad muy bien de precio porque iban 5 rollos de washi tape finito a 3 euros Y luego también aproveché, ya que cuando un scraper entra en un sitio y ve algo no puede irse solo con una cosa Aproveché y compré otro rollo que eran de 3 con motivos navideños también por el mismo precio Como me ibas a ir de la tienda sin comprarlo es imposible Y bueno, como veis os he comentado que yo he utilizado el número 4 Que aunque el programa me recomienda un número inferior Pero bueno, siempre hay que hacer las propias pruebas Y a mi la calidad de corte que me gusta nítido y limpio es este al 4 Quizá hay gente que le parezca muy alto, no lo sé El pijama que llevo es de Winnie the Pooh Es bastante suave y calentito para invierno Aquí en España no hace mucho frío como para ir muy abrigada En mi despacho no tengo calefacción, por eso siempre suelo estar abrigada en invierno Y bueno, aquí os muestro como han quedado las casillas de los stickers que voy a utilizar El detalle del dibujo pixel de Lulu Christmas que hice hace unos años La verdad si queda bastante bonito Como os comentaba el tamaño ha salido un poco grande Entonces lo ajusto al tamaño de la casilla de mi agenda Para eso pues lo de toda la vida con una regla lo he medido Y luego en este caso con una cizalla los voy cortando hasta ajustarlos Una vez tengo el tamaño que me gusta Compruebo Cabe perfecto Y entonces decido acortar con esas medidas todos Los pego Y aquí en esta página ya veis como quedan No he grabado como los he ido pegando porque se haría muy largo el vídeo Pero vamos, con cola blanca tacky glue y con el washi tape es como los he ido dejando Bajo he puesto el washi tape también de navidad para darle ese toque un poco festivo al mes Se pueden utilizar un montón de stickers Yo parece como una cría al utilizar stickers Pero es que me gustan, le dan vida a la agenda, le hace muy graciosa En esta ocasión he utilizado los de la marca 365 de Happy Planner Aunque también utilizo de bazares chinos o de papelerías Estos me gustan porque aunque están en inglés Al final yo hablo un poco spanglish porque de inglés Lo pronuncio como a mi me da la gana en vez de como se debe Y bueno En todo cosas a hacer Es bastante conocido por todas Love this Amo esto Lo utilizo en la zona de notas Para cuando al cabo de la semana tengo alguna nota que poner o añadir o pensamiento Pues utilizo este espacio para escribirlo ahí Don't forget O don't forget O como lo digáis Don't forget Es no olvidar Y bueno Aquí seguramente pondré Mi eterna plancha Que es lo que siempre llevo pendiente Como veréis aunque este planner, esta agenda la dedico a mis aficiones También tengo un apartado personal En el que cosas importantes que voy a hacer en mi día a día también las anoto aquí Utilizo varias agendas Una personal que la llevo siempre conmigo Y esta que es más que nada para mis aficiones Pero como ya os digo también incluyo alguna cosa personal Tampoco soy de las que se organizan toda una semana Suelo ir día a día, la noche anterior abro mi agenda Y programo mi día siguiente Porque a una semana no lo tengo claro ni yo Yo sé perfectamente lo que quiero hacer al día siguiente Hay cosas que no quiero olvidar Pero una semana sería imposible Y no llega tanto mi imaginación Bueno aquí como veis sigo dergurando con las pegatinas Stickers Lo bueno es que como son reposicionables Si cualquier día por ejemplo en esta casilla que pone todo a hacer No considero que quiero utilizarla para eso Pues sin problema la despego y la pego en otra casilla Es lo que me gusta de los stickers que se compran Que suelen ser reposicionables La verdad es que esta colección está muy bien Vienen colores rosa, dorado, negro, azul Todo en inglés por supuesto Pero bueno creo que ya estamos acostumbradas las que hacemos scrapbooking Que hay pocas cosas en español Aunque cada vez hay más Empiezan a haber muchos más sellos Más hojas de papel decorado Bueno yo la verdad es que no tengo problema Porque me gusta bastante inventarme palabras en español Con que imaginaros en inglés De todas formas suelo hacer una mezcla Le suelo llamar Spanglish Porque tanto pronuncio en español palabras escritas en inglés Como mezclo palabras en inglés con españolas En fin que hago un poco de Lo adecuo para mi Bueno sigo diciendo Los stickers Los voy cambiando O sea yo ahora los pongo así Porque es como más me apetece en este momento Pero luego durante la semana Si un sticker no funciona Donde lo he encasillado Pues lo pongo a otro sitio Al final de la semana Pongo this week Suelo hacerlo los domingos por la noche Y en este trocito de casilla Pongo las metas que he conseguido hacer Las que no he conseguido hacer Y de hecho paso a la siguiente semana A decorarme la siguiente semana Y a la vez a pasarme los stickers De tareas que no haya podido conseguir hacer Y bueno espero que os haya gustado A mi la verdad es que me gusta como quedan las agendas decoradas Sé que aquí en España no está muy visto Que generalmente esto lo harán a lo mejor niñas de 12 a 14 años Pero a mi me gusta Yo disfruto haciéndolo Me relaja Me entretiene Y además pienso que quedan muy bonitas Aquí os muestro el rotulador Que iba a utilizar en un principio Que era el dorado de la marca Pilot Aquí lo estoy mostrando al revés Pero bueno Ahora le doy la vuelta Es muy cómodo Yo pensaba que iba a quedar bien Porque con los fondos verde y fucsia Pensaba que iba a resaltar Pero nada más lejos de la realidad Este rotulador queda muy bien Cuando el fondo es completamente negro Porque entonces resalta lo suficiente Pero aquí Hice una prueba y para nada Como podréis ver Funciona bien Escribo bien Pero luego a la verdad No se lee con claridad Yo soy bastante maniática Para todo esto Y bueno Tampoco me di por vencida Es tan sencillo como coger otro Rotulador o bolígrafo Y ya está En mi caso Os mostraré otro que tengo De una colección de 12 Está bastante bien de precio Son de la marca Stanler Son finos Van 12 en Por regla general Van en una cajita de 12 Me gustan porque Aun siendo un rotulador La forma de escribir Es exactamente igual A la de un bolígrafo Entonces tienes Toda la comodidad De un bolígrafo Con el resultado vivo De la letra marcada De un rotulador Entonces decidido Me gusta como ha quedado Sobre el fondo oscuro Y voy a utilizar Estos rotuladores No siempre va a ser negro Por ejemplo En el fucsia Seguramente escribiré Con rotulador rojo Porque en todo resaltará Excepto en las casillas De fucsia fuerte Que no me quedará Otra que escribir O en un morado oscuro O en un negro Pero bueno Eso ya sobre la marcha Cada uno Lo va decorando Y escribiendo A su propio gusto Por supuesto Como os he comentado Soy incapaz De organizarme Toda la semana de golpe Bastante con que me organizo A uno o dos días Y bueno Aquí mientras estaba decorando Me anoté las cosas Que yo sabía Exactamente Que tengo que hacer La semana que viene Pero luego El domingo por la noche Ya me siento tranquilamente Y con detenimiento Miro lo que tengo que hacer El lunes Como mucho martes O cosas fijas Que sé que tengo que hacer Espero que os haya gustado El vídeo La verdad es que en español No he visto muchos vídeos De decoración De agendas Sí que he visto algunos Pero bastantes Limitados Sin pegatinas Y sin Tantas chorradas Como Les meto En En inglés Sí he visto muchos Porque aquí en España Siempre vamos 15 años después De lo que hace la gente En América O en O en Inglaterra Pero bueno Si os ha gustado Por favor Os agradezco un montón Si le dais a me gusta Aquí debajo La manita Que está con el pulgar Hacia arriba Y Y si os apetece Suscribiros a mi canal Estáis todos invitados Nos vemos en el próximo vídeo Un beso a todos Chao 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 Chao